¡Ay! ¡Ay! Tengo mucho por hacer y poco tiempo y siento que no me entendiste bien, así que aquí voy. Sé que ya en el infierno hay superpoblación, está muy complicado y fuera de control, pero los pecadores puedo redimir en mi hotel Hasbín. ¡Ay! No me adelante con eso, esperen. ¡Exterminación! Sé que una vez al año bajan a matar, debe ser fastidioso tener que viajar. Si los traen al cielo, no más viajes habrá. Y se olvidan del pesar, ¡un bello de infernal será! Llegamos el tiempo, mejor no seguir. Está sugiriendo dejarlo subir la escalera y que toquen la puerta principal. ¡Sí, bueno! Lo lamento, Linda, es su destino final. El infierno es eterno, a ti te guste o no, y se salva solamente quien se porte mejor. La ley es en blanco y negro, no luches contra eso, se quemarán hasta que yo los vuelva a matar. Mi amor, te relajas, no intentes decir que esos pobres idiotas no merecen morir. Si son buenos, si son malos, eso lo sé muy bien. Pero si te fijas bien... Los pobres tendrán que arder, ¡sí! Si hay alguno menor, es nuestra diversión. Y al panteón divino esto le conviene, el exterminio nos entretiene. ¡Nanana, es un solo bebé! ¡Nanana, es un solo bebé! El infierno es eterno, te guste o no, y se salva solamente quien se porte mejor. La ley es en blanco y negro, no luches contra eso, se quemarán hasta que yo los vuelva a matar. Si llegaste al puto infierno, te tendrás que joder, deja ya tu inútil causa, nada puedes hacer. Mientras tu atención yo tengo, a continuación te cuento, decidimos cambiar el ritmo y apurar el próximo exterminio. ¿Qué? No puedo esperar para matar a esos putos. Vuelvo en seis meses más y eso no lo discuto. ¡Oh, oye! ¡No! ¡Esperen! ¡Podrías! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda!